Primero sacamos la tartera, esta para marcar las verduras, y esta placa para la berenjena. Bien, primero vamos a marcar las berenjenas. Voy allá, mirad. Cortamos así, un poquito al bies, así, un chorrito de aceite, y nos vamos al horno, pues media horita a 180 grados, y se quedarán todas blanditas. Una vez quitada la piel, cuadraditos, y adentro. Bueno, y una vez que tenemos ya las berenjenas, que las he sacado y empanado unas ya, ahora, aquí veis, esto, le vamos a añadir la guindillita, una guindillita para que tenga un toque picante. Se la pongo entera, así, luego se verá y es más fácil sacarla. Un poquito de comino, y ahora, leche evaporada. Le echamos así, medio bote de esta leche evaporada, que es leche a la que se le ha quitado agua, y vamos a dejar reducir a fuego suave esto, mientras yo voy friendo. Un poquito más, así, y al pan rallado, ¿veis? No tiene más misterio, pero esto luego rebozado, frito, queda de maravilla, y nos ponemos a freír. Pongo una fuente con papel absorbente, y... Santas Pascuas, esto es como si fuera un escalope, ¿veis? Mirad, vamos a ver, la berenjena, así, ¿veis? Para acompañar, aquí, así.